y de esa obediencia y de esa relación con papá para poder estar estableciendo su carácter por medio del Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Y esa era la buena noticia, ¿verdad? Hablábamos que Dios, a nosotros como gentiles, por haber oído la verdad, nos permitió ser injertados en esa rama. Y bueno, esta buena noticia es que Jesús es el Cristo y solo a través de Él podemos tener el Espíritu Santo que es nuestro Maestro, nuestro Consolador y nuestro Amigo y es el que nos va convenciendo cada día de ser transformados a su imagen, a su semejanza, ¿verdad? Y hablábamos de esa necesidad de ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarnos porque solo así se puede producir la rectitud que Dios desea y para quitar eso malo y sucio que estaba en nosotros aprendiendo a tener esa humildad. Y la humildad solamente se aprende a través de la palabra de Dios. Cuando Dios habla de humildad no habla como el mundo la concibe. Cuando Dios nos habla de humildad nos habla de reconocerlo en todos nuestros caminos, de pedirle dirección, de entender que solo en Él hay sentido y propósito para hacer la obra y que nos ha encomendado y que esta palabra de Dios que es Jesús mismo vistiéndose en nosotros sea sembrada en nuestro corazón porque esta palabra es la única que tiene el poder de salvar nuestra alma, ¿verdad? y así mismo veíamos que es la necesidad de tener esa relación con Él, es la necesidad de escuchar su voz, la fe es escucharle y el escucharle es el obedecerle y al obedecerle entonces es cuando estamos teniendo una relación con Él porque le estamos conociendo, dejamos de vernos a nosotros mismos, dejamos de ser engañados y entonces comenzamos a conocer esa verdad y la verdad nos va haciendo libres, esa era la necesidad de las obras y después de la necesidad de las obras vimos cómo practicar esas obras para tener un servicio espontáneo a Dios, un servicio que brote del corazón, que brote de una gratitud, que brote de nuestra alma por sabernos hechos hijos de Dios, por sabernos que Él nos escogió y Él nos escogió por puro afecto de su voluntad, Él nos lavó, Él nos justificó, Él nos redimió y esto lo hizo con un propósito, nos está dando un trabajo, una encomienda, establecer y testificar que solamente a través de Jesús como el Cristo, entonces se puede resolver el problema fundamental del hombre. Entonces, ya vimos cuál era la necesidad, ya vimos cuál era la práctica, la práctica era controlar nuestra boca porque a través de la palabra se da vida o se da muerte, porque Cristo es la palabra. Cuando Dios lo creó a través del poder de la palabra y esto nos llevaba a comprender que la religión pura y verdadera, bueno, dice aquí que es ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas, pero donde se enfoca especialmente es en que dice que no dejar que el mundo nos corrompa. Al no dejar que el mundo nos corrompa es que nosotros seamos gobernados por este espíritu de verdad, que seamos gobernados por la palabra de Dios, que Él haga esa obra maravillosa y perfecta en nosotros para que en todo Él pueda ser glorificado. Y de esta misma manera entonces nosotros podemos darnos cuenta que el Señor es el que hace esta obra maravillosa y esta obra viene por puro afecto, por su regalo, por su gracia. Y nos hablaba también a través de poner en práctica esto, que no tenemos que tener favoritismo con nadie. El favoritismo no viene del corazón de Dios. Nos hablaba de que cuando podemos ver, y todo esto lo refiere en el espíritu, no lo refiere en un sentido natural o terrenal, hablaba de los ricos y de los pobres, ¿verdad? Acordémonos que la Carta de Santiago está relacionada con las bienaventuranzas, está relacionada con proverbios. Y entonces aquí nos decía que los pobres de corazón entonces heredarán el reino de Dios, que son los que estarán entonces estableciendo su gloria, ¿verdad? Y nos hablaba de esa pobreza que no venía en un sentido de que nos tuviéramos la necesidad de algo, sino el simple hecho de la necesidad espiritual, de no separarnos de él y de someternos a su gobierno. De nosotros morir al yo para que él pueda vivificarse dentro de nosotros. De reconocer a Jesús el Cristo, cuyo nombre teníamos que llevar y teníamos que establecerlo. Y a causa de eso íbamos a padecer. Y esto nos llevaba a cerrar estos puntos de la necesidad y de la práctica. A través de todo esto se encerraba en uno mismo, que todos los mandamientos se encierran en uno. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en esto se encerraba todo. El no tener favoritismos, el no hacer cosas que no son agradables porque a nuestra forma, con nuestra naturaleza. Hay personas que a veces son situaciones que no sabemos manejar y que no son difíciles. Pero no son difíciles, ¿por qué? Porque nos seguimos viendo a nosotros mismos. Cuando entendemos el poner en práctica estas obras, que son las obras, la obediencia. En poner en práctica que cuando Dios me dice que yo ame a mi prójimo, yo tengo que amar al que esté a mi lado. Sea como él sea, yo tengo que tener la naturaleza de Dios. Y veíamos que pues uno nos va a checar con lo que hemos estado aprendiendo dentro del mundo, ¿verdad? Porque el mundo nos enseña cosas que son contrarias a la voluntad de Dios y que las cosas que Dios nos demanda parecieran que están fuera de tiempo y lugar. Como dar bien por mal, como bendecir al enemigo, como darle lo que tenemos si tiene necesidad y si no nos paga regalarle. Y si nos maltratan y nos vituperan, pues bendecirle, hacerle bien en todo tiempo y en todo momento. Leti Mireles, qué gusto verte, mi amor. Te quiero. Qué gozo. Qué hermoso regalo. Entonces nos hablaba de esto, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos hablaba de cómo poner en práctica la obediencia. Acordémonos que cuando hablamos de obras, hablamos de obediencia, ¿sí? Y nos llevaba también a obedecer de una manera perfecta la ley de Dios, esa ley que ya fue establecida en Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Al obedecer a Cristo, entonces estamos en una condición correcta delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el todo y en todo. Si queremos una vida en Manuel, una vida de Dios con nosotros, entonces tenemos que ser como Él nos lo está pidiendo y no con esfuerzos. No porque queramos agradarle nuestra carne, porque ya vimos que en Juan 6.63 dice que es en el poder del Espíritu, que los esfuerzos humanos para nada aprovechan. Los esfuerzos humanos lo único que traen a nuestra vida es frustración, es desánimo, es desaliento, son obras de la carne. ¿Por qué? Porque al hacerlo en nuestras fuerzas no tenemos la capacidad. Tenemos que tener entonces la naturaleza de Dios por medio de su Hijo a través del Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar. Recordemos que Jesús, como hombre, se sembró totalmente para que nosotros hoy pudiéramos tener vida eterna y Él fuera el Cristo de nuestras vidas. Él ya nos resolvió el problema del secuestro de Satanás, nos resolvió el problema de la incredulidad y de la ignorancia, y entonces nos reconcilió con Dios. Y entonces nos dio de su Espíritu. El Espíritu de verdad nos va a llevar cada día más y más a conocerle y a no creer las mentiras como verdad, sino que nosotros ya no favorezcamos más a algunas personas que a otras. Porque como nos enseñaba Pablo en la Carta de Romanos, ¿qué caso tiene ser buena onda con los que nos caen bien? Pues no tiene ningún mérito. O estar con los que nos agrada, eso no tiene ningún mérito. Lo que entonces se ejercita es cuando nosotros estamos en situaciones con personas que no tenemos la capacidad para poder entablar una cordialidad, un amor genuino que provenga del corazón del Padre. Es ahí donde se ejecuta el Espíritu, ¿verdad? Es ahí donde se ejecuta la obra manifiesta de Jesús en nosotros, de morir al yo para que Él se vivifique. Y cuando Él se vivifica, tenemos la mente de Cristo. Acuérdense que toda esta Carta de Santiago que hemos estado viendo es para verdaderamente, si nos decimos que somos cristianos, manifestar a Cristo en nuestra forma de ser, pensar y vivir. Por eso comenzamos de esa manera y ahorita estamos viendo entonces cómo ejecutar esa obediencia, esas obras que el Padre preparó de antemano para que andemos en ellas. Esas obras es testificar del Cristo a través de nuestra vida. Recordemos que nosotros somos cartas abiertas donde manifestamos la gracia de Dios. Y si tenemos el Evangelio de la Biblia, la gloria de Cristo dentro de nosotros, pues lo que vamos a dar es a Cristo. Lo que vamos a hablar es de Cristo. Lo que vamos a manifestar es el amor de Cristo. Entonces es amar a los demás como a nosotros mismos, no importando quiénes sean ni la situación en la que se encuentren. El Espíritu nos ayudará en nuestra debilidad y entonces tendremos ese amor perfecto de Dios. Dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor porque el temor en sí ha sido ejercitado en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos haciendo un estilo de vida, nuestros hábitos están ya establecidos en la verdad, entonces podemos dar servicio de forma espontánea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza del Padre se está desarrollando en nosotros. Él nos crió para estar con Él y al estar con Él, entonces vamos adquiriendo su manera de ser, pensar y vivir. Entonces tenemos el criterio del cielo, tenemos el criterio del Cristo, entonces tenemos el carácter del Cristo, entonces vivimos con una cultura del cielo y ya no con la cultura de este mundo. ¿Por qué? Porque los choques recordemos que son por las tradiciones y las culturas de este mundo. Cuando nosotros adquirimos la ciudadanía celestial, entonces empieza una renovación constante. No sé si te ha pasado que cuando tienes mucho tiempo de no ver a una persona y ya estás en los pies de Cristo y el Señor ha lavado tu corazón, está limpiando tu mente y ves a esa persona que tenías, no sé, 10, 15 años de no verla y te encuentra y te dice, ¿qué tienes? Te veo diferente, te escucho diferente, ¿qué pasó? ¿qué te sucedió? Y tú dices, tiempo de testificar del Cristo, ¿verdad? Y es así como nosotros vamos viendo la obra de nuestro amado Padre. Recordábamos también hace ocho días cuando decíamos que, bueno, las personas regularmente se basan en la vista y no en fe, ¿sí? Por eso Dios nos dice que no andemos por vista, que andemos por fe. Y decíamos que si viene alguien pobre y viene alguien rico y toca la puerta, ¿quién atenderíamos primero? ¿Sí? Y nos habla de una pobreza en el espíritu. Hablábamos de grandes hombres que Dios está utilizando en la evangelización, como de alguna forma les estamos dando gloria y gloria. Y con esto no quiero decir que no se honren, con esto no quiero decir que no se les bendiga. Tenemos que hacerlo porque sin darnos cuenta hemos hospedado ángeles. Y eso es agradable delante de Dios. Dice Dios que el que recibe a un profeta recibe bendición de profeta. Y así, ¿verdad? Va diciendo la palabra. A lo que yo me refiero exactamente a que no tengamos favoritos, que el favoritismo no proviene del corazón del Padre. Veíamos en Santiago 2.9, pero si favorecen más a algunas personas que a otras, dice, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Y en Hechos 10.34 veíamos, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Entonces, este, podemos ver que Satanás, vimos sus características, como era lleno de hermosura, lleno de gracia, que era sabio, que era esplendoroso y que era rico, que era hermoso, ¿verdad? Pero también podemos ver que un Cristo en Isaías 53 dice que no tenía hermosura para que no le deseáramos, ¿sí? Él vino, él siendo Dios, vino en carne y en sangre para manifestar la gloria del Padre y redimirnos como una persona de este mundo, ¿sí? Él dormía, dice que él no tenía dónde recostar su cabeza, decía que él andaba por las aldeas, que él andaba por las sinagogas. Él no se manifestaba como un rey lleno de ímpetu y lujoso y siendo el mismo Dios el que nos redimió y nos salvó. Él se manifestó en humildad, pobre de espíritu. Esto no quiere decir que entonces nosotros vamos a andar en una situación que no sea conveniente. Lo que quiere decir es que es la actitud del corazón, ser humilde delante de Dios y no seguir las corrientes de este mundo. Recordemos que la religión verdadera es no establecer las corrientes del mundo. Lo veíamos esto en Santiago cuando él está hablando de que cuál es la verdadera religión. Dice que no participemos. Mira, vamos a Santiago. Que dice así, vamos a ver. Santiago 1.27 dice que la religión pura y verdadera habla primero de los huérfanos y de las viudas, porque son los que tienen la necesidad, todos tenemos, pero ellos tienen la necesidad de reconciliarse con Dios porque están padeciendo una situación bastante difícil y Dios es padre y madre, Dios es proveedor, Dios es el esposo. Y por eso habla así, pero luego dice la parte más importante, la religión pura y verdadera dice en la parte B, es no dejar que el mundo nos corrompa. El no dejar que el mundo nos corrompa quiere decir que nosotros ya no andamos bajo este mundo y por eso podemos ver la diferencia en que Jesús vino en forma de hombre, de carne, de carne, de sangre para manifestar su gloria, se subió en un burrito y bueno, tenía una peculiaridad y una forma de demostrarnos a nosotros que somos hijos de Dios y que no necesitamos de las corrientes del mundo, de lo que el enemigo pone y seduce, ¿verdad? Por eso Satanás era rico, era hermoso, era sabio, pero Dios es dueño de todo, aún del mismo Satanás porque fue creado para darle la gloria a Dios. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, es el Dios que tenemos que amar. Y veíamos en Santiago 2.11, dice, porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que, si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todas maneras han violado la ley. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ley no se invalida, porque la ley fue cumplida en Cristo. Y si Cristo nos manda a que amemos a nuestro prójimo, que no tengamos favoritos, que no sigamos las corrientes de este mundo, entonces, si yo estoy escuchando su voz, ¿qué tengo que hacer? Creer lo que Él me está diciendo. Y si yo estoy creyendo lo que Él me está diciendo, yo tengo que tener una relación con Él. ¿Para qué? Para obedecerle. Y obedecerle de forma espontánea. Entonces, veíamos ahí en Santiago 2.12 y 13. Vamos a Santiago, por favor. Santiago 2.12 y 13. Y vamos a ver qué nos dice ahí Santiago, para concluir lo que era la práctica, ¿verdad? De las obras. Dice, entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, ¿ok? ¿Cómo voy a usar mi voz y cómo voy a demostrar mis hechos? Recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo aquí Santiago? Santiago, aquí se refiere a la ley perfecta. Esa ley perfecta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús, el Cristo. Es el Evangelio de la Biblia. Y dice ahí en Santiago 2.13. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. ¿Sí? Entonces, el creyente que demuestra misericordia, pues, es la evidencia de que él ha recibido la misericordia de Dios. Si yo tengo la misericordia de Dios, yo tengo que mostrar esa misericordia. Y qué difícil es, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza rápidamente hace que hagamos juicios, que por lo que vemos estemos haciendo un patrón y demos por hecho algo que ni siquiera existe. Y ya desde el momento en que está todo fundamentado en una mentira, ya le estamos dando la gloria a Satanás. Por eso el Señor nos dice, no anden por vista, anden por fe. ¿Qué quiere decir? No se apoyen en su propia prudencia, en su criterio. Escuchen mi voz y hagan mi voluntad. Y ya sabemos cuál es su voluntad, ¿verdad? Entonces, decía que en Mateo 6.15. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas que hacen daño están siguiendo por culturas y tradiciones, están establecidas en una mentira. Por eso es tan difícil convivir con la gente. Por eso es tan difícil a veces, hasta uno mismo tiene luchas. Decía Pablo que en Gálatas, a los Gálatas, en Gálatas 5.16, que desde que amanecemos, bueno, así no dice desde que amanecemos, pero dice que tenemos una lucha constante entre el alma y el espíritu, entre la carne y el espíritu, que éstas se oponen entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que abrimos nuestros ojos, nos levantamos, tenemos que tomar la decisión de seguir la verdad, de vivir en la verdad y de darle la gloria a Dios. ¿Y por qué entonces nos cuesta tanto trabajo tener misericordia con las personas? Perdonar a las personas cuando nos han ofendido, cuando están haciendo cosas que a nosotros nos causan mucha incomodidad, mucho enojo y nos causan frustración. Todo esto es ¿por qué? Porque estamos peleando con la carne, con patrones de cultura, con patrones de tradiciones. Y tenemos que estar atentos y alertas y no perder el tiempo en eso y pedirle dirección a Dios y decirle Señor, ¿qué vamos a hacer en esta situación? Y con sabia mansedumbre establecer el reino de Dios. Dice en Eclesiastes que todo tiene su tiempo debajo del sol. Habrá situaciones donde Dios nos diga, perdónalo, pero aléjate. Habrá otras situaciones donde Dios nos diga, continúa, siembra, siembra. No te canses de hacer el bien porque en su tiempo vas a ver una hermosa cosecha. Habrá ocasiones en que tenemos que edificar y otras en que tendremos que derribar. Habrá situaciones donde tenemos que llorar y en otras nos tenemos que gozar. Pero todo tiene su tiempo debajo del sol. Dios nos dijo que a través de que lo tengamos a él, ya no va a haber ninguna situación de dolor, no va a haber ninguna situación de lucha. Al contrario, Dios dijo que él resolvió el problema fundamental del hombre que era la separación, donde comenzaron todos los problemas, ¿sí? Comenzó los problemas en el matrimonio, con los hijos, con la economía, problemas mentales, físicos, emocionales, problemas con la contaminación, problemas con este, pues ahora sí que con todo lo que día al día estamos batallando y resolviendo. Pero en todo está manifestado Dios. Dios dijo que si queremos participar de su gloria, también tenemos que participar de su sufrimiento. ¿Y cómo es esto? ¿Ok? Aquí es donde viene la práctica de escuchar su voz y obedecer. Aquí están las obras. ¿Cómo va a ser esto? Esto va a ser a través de que yo le escuche y le crea. Obviamente voy a tener un problema en mi carne. Voy a tener un problema de estar muriendo a mí yo cada día. Pero dígame y si no, vamos a Gálatas 2.20. Vamos a ver qué dice Gálatas 2.20. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Dice así. Mi antiguo yo, fíjate, vamos a leer desde el 19. Pues cuando intenté obedecer la ley, o sea, cuando intenté obedecer a Cristo, Cristo mismo, o sea, la ley misma me condenó. Porque acuérdense que la ley nadie la podía cumplir. La ley tuvo su cumplimiento en Cristo. Así que moría la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Dejé de andar en lo que era para el mundo para vivir en el poder del Espíritu, está diciendo. Y luego dice, mi antiguo yo, aquí viene la respuesta, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. O sea, lo que yo soy, lo que yo aprendí, lo que el enemigo me enseñó, mi formación en el enemigo, ya está crucificada con Cristo, porque Él ya me redimió, Él ya me liberó. Y dice aquí, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si Cristo ya murió, nuestro abogado defensor es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo. Entonces yo no me tengo que entretener en todo lo que esté pasando en el día a día. Yo tengo que mostrar misericordia, yo tengo que perdonar, yo tengo que al enemigo, tengo que orar por él. Porque la lucha no es contra seres humanos, es contra pensamientos de error, contra razonamiento, contra jactancia, contra justificaciones. Esto todo viene establecido por la vieja naturaleza. Pero si Dios ya me vistió con su gloria, yo ya no tengo esa naturaleza. Por lo tanto, ya entendí la necesidad. Ahora tengo que practicar el amor de Dios. Y el amor de Dios es que ame a mi prójimo como a mí mismo, al próximo, al que tengo al lado, en todo lugar. Y cómo me va a dar el resultado de la necesidad y de la práctica de las obras, pues sacando el provecho. Ahora vamos a ver el punto C de cómo rendir servicio espontáneo a Dios. Ahora vamos a ver el provecho de las obras, el provecho de obedecer a Dios, el provecho de estar en la presencia de Dios y no distraerme con las cosas de este mundo. El practicar una religión pura, una religión sin mancha. El darle culto verdadero a mi Dios, a Jesús como el Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu me ayuda en mi debilidad. El Espíritu Santo es el único que me convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creíamos en Él, pero ahora estamos aprendiendo a creer en Él. Porque el Dios nos está ayudando. Vamos a ver un caso hipotético. ¿Qué es ser hipotético? Es una suposición hecha a partir de datos que sirven de base para iniciar una investigación. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Vamos a ver a través de la Biblia cómo sí se puede sacar provecho de obedecer a Dios. Este provecho, ¿qué va a ser? Para edificación de mi alma, para edificación de mi espíritu, para edificación en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando como iglesia a ser un cuerpo bien unido. Para eso el Señor bajó al infierno, ¿sí? ¿Y qué hizo? Dice que venció la muerte y trajo dones. Esos regalos los repartió a los hombres para la edificación de la iglesia. Porque amada iglesia, amadas mujeres, viene un tiempo glorioso donde vamos a empezar a ver la manifestación del reino de Dios. La siembra ya está dando fruto. La cosecha ya está lista. Tenemos que levantar esa cosecha. Yo no sé si tú estás viviendo este tiempo que gente que ya la habías compartido hace mucho te está buscando. Que gente que le habías compartido y que te cerró la puerta en la nariz hoy te va y te busca y te dice, oye, mira, perdóname, me está pasando esto. Ayúdame. ¿Por qué? Porque la palabra nunca vuelve vacía. La palabra no está presa. Cristo es libre. Cristo nos liberó de la mentira, del engaño, del desorden, del vacío y de las tinieblas. Cristo es el todo en todo y por todos. Y la vida de Manuel está dentro de nosotros. Y cuando nosotros estamos quietos, callados, me encanta esta parte de la palabra que dice que en el desierto, Dios nos lleva al desierto. Nos lleva. No para que nos quedemos. Tenemos que pasar por el desierto. Tenemos que pasar por pruebas. Tenemos que pasar por circunstancias y por situaciones que tengan que hacer morir al yo para que Cristo se vivifique en nosotros. Y cuando estamos en este tipo de pruebas, cuando pasamos por el desierto, dice que Él nos habla dulcemente al oído. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos entonces a tomar su palabra como verdad y a vivirla. Y entonces empezamos a obedecerla, a tener esa relación con Él. Y cuando yo me relaciono con Él, el Espíritu me recuerda cada una de las promesas y entonces yo ya puedo empezar a vivirlas. Porque la condición que yo tenía de soberbia y de orgullo se va quemando. Dice que su unción pudre todo yugo, pudre todo lazo de impiedad, rompe todas las cadenas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de los lazos. Un lazo viejo, ¿cómo se va desbaratando? Si lo tocas y se deshace, lo tocas y se deshace. Eso hace la palabra. La palabra nos toca y vamos deshaciendo nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja manera de pensar. Ya está en un estado de que ya no tiene fuerza. ¿Pero qué necesitamos? Creer y obedecer. Mantenernos en una relación estrecha con Dios. Entonces vamos a ver un caso hipotético. Vamos a Santiago 2.14 y de ahí partimos. Esta de tercer punto. En Santiago 2.14 dice, Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Lo voy a parafrasear. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, que escucha, si no lo demuestra con sus acciones, obediencia, obras? ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe? Pues esa clase de fe, de escuchar, ¿sí? Esa clase de fe, ¿va a salvar a alguien? Claro, si nosotros obedecemos, esa clase de fe salva a alguien. ¿Sí? Vamos a ver por qué si no salva esta clase de fe. Si yo estoy escuchando la palabra. Fíjate bien, vamos a poner un ejemplo. Los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos, se sabían la ley, los salmos y los profetas, ¿sí? Diezmaban puntualmente. Cuando ayunaban, guardaban todo lo que se ahorraban, todo lo que no gastaban, se lo daban a los huérfanos y a las viudas. Oraban todo el tiempo. Hacían todo lo que ellos creían conforme a la ley. Pero cuando se manifestó el Mesías, no lo reconocieron. Obras muertas. ¿Sí? Escucharon de la ley, los salmos y los profetas. Y cuando tuvo el cumplimiento, no lo creyeron. Ellos pensaban que tenían una relación con Dios porque hacían, seguían los ritos, las culturas, las tradiciones. Pero su corazón estaba lejos de la verdad. Su mente estaba entenebrecida por el engaño. Y su boca proclamaba solamente su propia justicia, no la justicia de Dios. De tal manera que en todos los actos que hacía Jesús, nomás lo estaban persiguiendo para condenarlo, para juzgarlo. Porque no creían que él era el Mesías. Y aquí Santiago nos está diciendo, yo fui hermano de Jesús. Y no creía hasta que vi la resurrección, hasta que vino el poder del Espíritu, hasta que vino el derramamiento del Espíritu. Por eso con esta autoridad les estoy enseñando estas cosas. Por eso con esta autoridad les estoy diciendo que ahora tenemos que vivir de esta manera. Tenemos que sacarle provecho a la obediencia, a las obras. Tenemos que manifestar la gloria de Dios. Y por eso está diciendo así. ¿De qué sirve a uno decir que tiene fe si no demuestra con sus obras? No lo demuestra con sus acciones. ¿De qué me sirve saberme la palabra, escuchar la palabra, si yo voy a seguir siendo mi propio Dios? Voy a seguir en mi propio razonamiento. Voy a seguir en mi propio concepto. Entonces Dios está fuera de mí. Estoy viviendo de una manera religiosa, de una manera idólatra. Nomás estoy pensando en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que yo pienso. Y cómo me gustaría que fueran las cosas. Eso no es tener un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento es cuando me doy cuenta que tengo que dejar de ser yo para que Cristo se vivifique en mí, para que el evangelio de la Biblia cobre sentido en mi vida, cobre vida en mi vida. Y esa vida es vida en el espíritu, que va a hacer que mengue la carne y que cada vez más y más vaya avanzando hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Por qué lo comparaba Pablo con un atleta? Un atleta tiene que renunciar a muchas cosas. Tiene que sufrir en un sentido, vamos a decirlo, figurado. Un atleta no puede desvelarse. Tiene que llevar un nivel de alimentación muy estricta. Tiene que hacer rutinas muy pesadas de ejercicio. Y tiene que obedecer todo eso para poder llegar a la meta. Si yo quiero llegar a la meta como hija de Dios, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que meterme y sujetarme en ese orden que el Padre me está diciendo. Si Él lo dice, tiene que ser bueno. Yo tengo que obedecer. Yo lo tengo que ejecutar. Porque eso me va a llevar a la victoria. Eso me va a llevar al triunfo. Mira mujer, no es como nos encontremos hoy. Es como vamos a terminar la carrera. Y a través de estas pruebas que estamos viviendo, a través de estar viendo la manifestación del reino de Dios y a través de estar viendo cómo se está rompiendo el reino de Satanás, nosotros tenemos una esperanza segura. Si nuestros ojos se cierran hoy, tenemos una esperanza segura. La muerte ya no es un problema. Pero hay que padecer a causa del Evangelio. ¿Y qué es padecer a causa del Evangelio? No es que nos vayan a degollar, o nos vayan a partir por la mitad, o nos vayan a cerrar, o nos vayan a quemar. Es que cada día no puedo ya seguirme viendo a mí. Tengo que ver a Dios en mí. Tengo que vivir esa vida, Emanuel. Las buenas obras son evidencia de la verdadera fe. Recordemos de qué buenas obras estamos hablando. Vamos a Juan 6.29, por favor. Lo hemos leído mucho, pero lo vamos a leer todas las veces que sean necesarias para que no se nos olvide. Juan 6.29 dice de la siguiente manera. Dice así. Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Entonces, ¿de qué obras estamos hablando? Estamos hablando de la obra de creer en Jesús como el Cristo. Porque al yo creer en esa obra, sí voy a ser juzgado por obras. Dicen muchos que no, pero al final en Apocalipsis dice que seremos juzgados por nuestras obras. Pero no está hablando por obras terrenales, por obras físicas. Por cuánto le di a los pobres, cuánto visité a los enfermos, cuánto fui y le prediqué a los de la cárcel. No. Me está hablando de cuánto compartí la verdad, el evangelio de la Biblia, para que esas personas fueran liberadas. Y a través de eso, entonces, suplir lo segundo. ¿Sí? Estamos, eso ya lo vimos. ¿De qué me sirve a mí suplirle a alguien, lo físico y lo terrenal, si se va a pasar una eternidad en el infierno? Entonces, Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a reconciliar el mundo con Dios y a compartir de lo que Él me pone a administrar. Pero mi prioridad es que la gente le conozca. Yo le testifique a todo aquel que está enfermo, endeudado, amargado, enlutado, que le testifique la verdad. Por eso veíamos la semana pasada en Isaías de qué nos hablaba. Estas obras son en el espíritu del desnudo, el que estaba sediento, el que tuvo hambre, el que no tenía dónde vivir. Todo esto está hablando del reino eterno, del reino celestial. Y, bueno, ya vimos cuáles son las obras. Y estas obras nos llevan a hacer la voluntad. Vamos ahí mismo en Juan 6, 40, 6, 39, 40. Vamos a leer nada más el 39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Y dice en el 40, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, los que vean a su Hijo y crean, porque los fariseos lo vieron, pero no creyeron. O yo te pregunto, ¿tú estás creyendo en el Cristo? Dice, todos los que crean en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Entonces, las obras y la voluntad es el Cristo, es la vida en Manuel, es obedecerle a Él, es dejar las corrientes de este mundo. Las buenas obras son evidencia de la verdadera fe. Si yo lo escucho, yo lo obedezco. Acuérdense, estamos hablando de una fe, no estamos hablando de la fe maranata. La fe maranata es precisamente esto, prepararnos y capacitarnos para testificar, para preparar el regreso, para preparar esta tierra para que Él vuelva. Nos está hablando de esta fe. La fe viene por el oír y el oír su palabra. Cada que Dios nos habla, nosotros tenemos que obedecer. Entonces, vamos a Mateo 7.26. Vamos a ver cómo nos enseña Mateo. Mateo 7.26 y 27. ¿Ya estamos ahí? Dice así. Acuérdense que estamos viendo un caso hipotético. Dice, pero el que oye mi enseñanza, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. El que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Aquí termina el caso hipotético. Aquí se vuelve una realidad. ¿Por qué? Porque los fariseos lo veían así. Y nosotros ya no podemos verlo así. Si yo oigo su enseñanza, yo tengo que obedecerla. De nada me sirve saber si no lo voy a poner en práctica. Y si no lo pongo en práctica, sigo siendo entonces hija de alguien que no es Dios. ¿Sí estamos? Y aquí nos dice claramente Mateo, pero el que oye mi enseñanza, ¿sí? Dios le está diciendo, aquí Jesús está yendo por la aldea y les está enseñando. Acuérdense, Jesús enseñaba y predicaba. Y aquí Mateo está testificando cómo Jesús estaba enseñando. Dice, el que oye mi enseñanza, ¿sí? Y no la obedece es un necio. Sopas. Como la persona que construye su casa sobre la arena. ¿Más clarito? Ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces, si yo me sé la palabra, yo sé que existe el Mesías, pero yo confío en el Mesías, pero no le obedezco, ¿entonces pasaré el examen? No. Me quedo nada más en puro conocimiento. Y la palabra mata, más el espíritu vivifica. Cuando yo doy el paso, entonces, de creer, yo ya empiezo a ser renovada en mi espíritu, en mi mente y en mi corazón. Y dice aquí que la persona que oye y no obedece es como la que construye la casa sobre la arena, ¿sí? Cuando tú haces un castillito ahí en la arena, ¿verdad? Y lo fabricas bien bonito y le pones conchitas y todo. Y viene una olota, ¿qué pasa? Se lo desbarata. No tiene fundamento, no tiene raíz, ¿sí? Hace de todo tu trabajo en la nada. Por eso se sufre tanto en el mundo, porque no se obedece a Dios y se sigue bajo los conceptos, bajo las ideas, bajo los razonamientos y no bajo el criterio de Dios y no bajo el pensamiento de Dios. Y entonces no avanzamos. ¿Y la vida se vuelve qué? La vida se vuelve, entonces, dolor, frustración, desánimo, genera amargura y la amargura contamina a todos. Y entonces el que mora en esa casa es el enemigo. Hay divisiones, hay pleitos, hay celos, hay contiendas y hay toda clase de situaciones que no convienen. Ojo, es diferente sufrir por el evangelio, ¿sí? Pablo escribió esas trece cartas estando en la cárcel y decía unas veces tengo que comer y otras veces no tengo que comer. Unas veces tengo donde dormir y otras no. Otras veces estoy enfermo por tanto que lo apaleaban y lo laceraban. Y otras veces estaba sano. Unas veces se tuvo que huir. Otra vez lo bajaron por una canasta. Él estaba padeciendo, pero estaba padeciendo por causa del evangelio, no en sus emociones, no en sus sentimientos. Su cuerpo estaba siendo transformado para vivir y ser fortalecido en el espíritu. ¿Sí me sigue? Como Esteban. Como Esteban. Esteban cuando lo estaban apedreando, cuando le estaban diciendo, él estaba viendo la gloria de Dios. O sea, ya no sentía el dolor, ya no sentía sus emociones, estaban ya totalmente ligadas al corazón del Padre. Ya había anclado su alma en Cristo. Y él lo único que veía era la gloria de Dios. Y él lo que quería era estar con el Padre. Y lo único que hace él es decirles, Señor, por favor, no les tomes en cuenta sus pecados. ¿Qué estaba manifestando? Amar al prójimo como al mismo. Dar de misericordia y de gracia lo que él estaba viviendo en ese momento. Él nos estaba viendo a sí mismo. Él estaba viendo la gloria de Dios en él. Eso es sufrir a causa del evangelio. No es porque andemos de metiches, ¿verdad? Haciendo juicios de que si no te casas te vas a ir al infierno. No, Dios no nos llamó a hacer juicios. Dios nos llamó a testificar. ¿Sabes qué? Mira, los problemas están porque estás separado de Dios. Si te casas seis, siete veces vas a seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque tu problema es la separación con Dios. No es el matrimonio. Tu hijo está en esta circunstancia. Pero si tuvieras otro hijo y lo amarraras y no lo dejaras salir, sufrirías. ¿Por qué? Porque estar separado de Dios es lo que ocasiona esto. Pero si tú estás haciendo la obra de Dios, todo lo que estés viviendo será doloroso para tu cuerpo. Pero te estarás vivificando en tu espíritu. ¿Sí me sigues, iglesia? Eso es cimentar la casa en roca. Poner nuestros pies sobre la roca, sobre Cristo. Aquí Mateo nos enseña que el que oye la enseñanza y no lo obedece, es como el que construye en la arena del mar. Y dice en el versículo 27, ahí Mateo 7, 27. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará como un gran estruendo. Ojo, fíjate, dice, cuando vengan las lluvias, cuando vengan los problemas y cuando lleguen las inundaciones, cuando no los sepas resolver y cuando los vientos golpeen, cuando no encuentres salida en tu casa, entonces si no te aferras a la verdad en Cristo, se derrumbará todo. ¿Sí? ¿De qué está hablando aquí Mateo 7, 27? Mira, vamos por favor, ahora ahí mismo, vamos a ver de qué está hablando. Esto tiene mucha relación con las semillas. Vamos a Mateo, por favor. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, fíjate bien cómo dice aquí. Cuando está hablando de las semillas, fíjate cómo dice, ¿eh? Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno, arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Perdón, no te dije el versículo, ¿verdad? Es Mateo 13. Estamos ahorita en el versículo 20. Permíteme. 21. Versículo 21. Mateo 13, versículo 21. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos, no creen la palabra de Dios, caen. Y luego dice, y las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado. Fíjate, aquí está. Construir sobre la arena. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. O sea, escucho la palabra, la creo, pero no la obedezco. ¿Por qué? Porque en cuanto tengo un problema, en cuanto tengo una situación, en cuanto viene algo que me mueve de estar estable, me olvido y quiero seguir haciendo lo que yo pienso que es conveniente. Mira, dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Oyen y entienden la palabra de Dios. Entonces, ¿y qué hacen? Producen una cosecha. Hay fruto. Y ese fruto es el espíritu. El fruto del espíritu. Amor, paz, paciencia, venididad, misericordia, mansedumbre. ¿Sí? Y producen una cosecha al 30, al 60, hasta el 100 veces más numerosa de la que se había sembrado. De la que se había sembrado. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver que las buenas obras son evidencia de la verdadera fe. Si yo creo en el Cristo, yo le obedezco. Y entonces le rindo un servicio espontáneo. No me estoy esforzando. Sencillamente tengo una relación con Él. Confío en Él. Y cuando viene la prueba, le digo, Señor, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque lo permitiste. Enséñame a pasar esta prueba. Muéstrame la condición de mi corazón. No le estoy diciendo, quítame a este que ya no aguanto, que tengo al lado. Quítame a este hijo. Quítame a este problema. Paga mi deuda. Haz esto, haz lo otro, haz aquello. No. Gracias por lo que estoy viviendo. Enséñame. Enséñame qué es lo que tengo que cambiar y ayúdame a avanzar de seguir creyendo en ti. Enséñame a aferrarme a ti. Volvamos a Santiago. Santiago 2.15. Dice así. ¿Ya están ahí? Dice, supónganse que ven un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Santiago 2.16. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Vamos a desmenuzar estos pasajes. Acuérdate, todo lo que Santiago nos está hablando no nos habla de una necesidad física o terrenal. Nos habla de una necesidad en el espíritu. Vamos a ver la vida del buen Job. Vamos a Job 31.19.20. Y solo agarré estos dos pasajes, pero todo el capítulo 31.1 de Job está hablando de cuando él empieza a padecer, ¿sí? Y él está declarando su inocencia. Y él está diciendo aquí, de una manera muy clara, que él ya manifestó su gracia. O sea, él está obedeciendo a Dios. Pero vamos a leer primero 31.19. ¿Ya estás ahí? Dice así, cuando veías investido a los que no tienen hogar y a los necesitados sin nada que ponerse, ¿acaso no me alababan por darles ropa de lana para combatir el frío? Ah, entonces, ¿sí está hablando de lo físico y lo terrenal? No. Si tú escudriñas todo el capítulo 31 de Job, Job está diciendo, Yo estoy padeciendo este sufrimiento, ¿por qué? Porque Dios quiere hacer algo en mi vida, quiere llevarme a otra situación donde yo me aferre cada vez más y más al pacto. Job comienza diciendo en ese capítulo, y empieza a establecer todo lo que es la ley. Yo le di, yo ayude a los huérfanos, ayude a las viudas, todos mis siervos tienen casa, todos mis siervos los bendigo. Yo les doy a los necesitados. ¿Pero qué hacía Job? Job primeramente les manifestaba que su Dios estaba sobre de todo. Y que él esperaba al Mesías. Y que él creía en el Mesías. Y él establecía ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese era el Dios que él estaba enseñándoles. Ciertamente dicen que el libro de Job fue antes que Abraham, ¿sí? Pero ciertamente Job tenía una relación con Dios y obedecía a Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver en toda la vida de Job que llegan para consolarlo. Y para las tragedias que él estaba sufriendo en ese momento. Porque Dios le dijo a Satanás, ¿ya contemplaste a mi hijo Job? Y Satanás le dijo, ay pues lo tienes con todo. Y le dijo el Señor, puedes tocarlo, pero su vida no. Su vida me pertenece. Porque como él espera en el Mesías, ya tiene la vida eterna. Él me está creyendo. Es que así toca todo lo físico y lo terrenal. ¿Y qué empieza a suceder con Job? Pierde a sus hijas. Su esposa contesta de una manera muy desagradable. Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que sucede aquí con Job, ¿sí? Este Job, ¿qué pasaba con él? Él tenía problemas, estaba sufriendo, necesitaba ser consolado y lo que los amigos hacían era enjuiciarlo. Todos le estaban marcando juicios que porque estaba haciendo algo mal, por lo cual estaba viviendo todo eso. Y no era así. Dios estaba permitiendo que él viviera esas situaciones porque quería darle las riquezas de gloria en Cristo. Quería que él reflexionara y pensara en las riquezas del Mesías, en lo que él estaba esperando. Que riqueza viene del griego ploutos, que significa prueba. Y dice, tiene que tener una pasión por la vida. Entonces, las pruebas que generan, las riquezas son pruebas. Digamos que las riquezas es un sinónimo de bondad, de tolerancia, de paciencia de Dios, de la gloria de Dios, de la misericordia, de la sabiduría, ¿sí? De la ciencia de Dios, de la generosidad. Esas son las riquezas, la gracia de Dios, la herencia gloriosa de Dios, la bondad para con nosotros en Cristo Jesús, ¿sí? Esas son las riquezas de las que habla el Señor, ¿sí? De las inescrutables riquezas en Cristo, de las riquezas de la gloria de Dios. Que Cristo en nosotros es esperanza de gloria, es esperanza de vida. El tener un pleno entendimiento para conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Por eso dice, a los ricos de este siglo, mando que no sean altivos, que no pongan la esperanza en sus riquezas, que son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Aquí está hablando de esta situación. Entonces, Job tenía problemas, sufría, necesitaba consolación y no había quien se la diera porque lo único que se ejerciera eran juicios. Él quería vivir una vida de fe y esta vida de fe era necesaria para que fuera perseverante y era el proceso que estaba pasando a través de las angustias y los problemas. Job fue constante en su fe, pasó esa prueba, aprendió a descansar sabiendo que Dios es justo, que es omnipotente, omnisciente y soberano. Además, que le trajo consolación y volvió a él. Entonces, ¿qué sucede? Satanás no nos puede destruir financieramente ni puede destruirnos físicamente a menos de que Dios lo permita. Y Job lo sabía. Él no solamente escuchaba la voz de Dios, él la obedecía y él esperaba al Mesías. Y a veces el sufrimiento puede ser permitido en nuestras vidas para purificarnos, para probarnos, para enseñarnos a fortalecer el alma, mostrándonos que cuando lo hemos perdido todo y solo nos queda Dios, él es suficiente, el consumado es. Ya está todo resuelto, no hay más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios merece y pide nuestro amor y alabanza, independientemente de lo que nos suceda en la vida. Dios nos librará a los creyentes que sufrimos en esta vida o en la vida futura. Ya está todo resuelto en él. Y mira, Job no solamente padeció con los amigos, no solamente perdió a sus hijas, su ganado, sus bienes. Ve la insensatez de la esposa. Y por eso tenemos que poner mucha atención. Vamos por favor a Job 2.20. 2.10, perdón. 2.10, por favor. Dice así. ¿Ya estás ahí? Job 2.10, dice. Sin embargo, Job contestó. Hablas como una mujer necia. Ah, ¿la necedad tendrá que ver con obedecer a Dios? Por supuesto. Hace rato hablábamos de necedad. ¿Cómo las mujeres? Dice, aceptamos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo maló. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Job, en todo el proceso, lo único que se quejaba es de vivir, porque no sabía cómo darle la gloria a Dios en las situaciones de dolor. Pero se aferraba la esperanza de ver al Mesías. Ahí estaba entonces él padeciendo, ¿para qué? Para manifestar a otros que era verdad, que su Dios era tan poderoso, que a través de las circunstancias él les hacía, entonces, tener esa relación. Y el último estado de Job, ¿cómo vino a ser? De bendición, de restitución, de restauración, mejor que el primero. Entonces, aquí cuando Job está hablando de que él tenía misericordia y que él estaba obedeciendo lo que él está diciendo. Yo primeramente les manifesté quién era mi Dios y establecí mi reino y después les di lo que las necesitaban, ahí en el capítulo 31. Por eso estamos viendo Santiago 2.15, que dice, supónganse que ven un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Entonces, el problema no es ese, el problema es la separación de Dios. Pero bueno, ese fue Job. Ahora vamos a ver cómo nos enseña Lucas. Vamos a Lucas 3.8 y vamos a ver de Lucas 3.8 hasta el 15. Lucas capítulo 3, a partir del versículo 8. ¿Cómo nos está enseñando esto? ¿Ya estás ahí, amada mujer? Lucas 3, capítulo 8. Fíjate cómo dice. Demuestren con su forma de vivir, ah, ahora sí, tradición y cultura celestial, ¿sí? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de su incredulidad, de sus pecados y se han vuelto a Dios. ¡Guau! ¡Qué delicioso! Dice, demuestren con su forma de vivir, ok, aprovechen la necesidad de las obras, aprovechen el practicar las obras, aprovechen entonces ahora esta situación y que hagan, vivan en esta libertad gloriosa en Cristo. Y cómo, cómo se va a hacer esto a través de habernos arrepentido de seguir apoyándonos en nuestra propia prudencia y de reconocer a Dios en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas. Tener esa ciudadanía celestial, tener esa cultura celestial, ¿sí? Y dice aquí, y sus pecados ya han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Y mira cómo le contesta aquí, qué precioso. Fíjate bien, ¿eh? Eso no significa nada. O sea, si tú eres descendiente de Abraham, pero no crees, ya estás frito. Dice, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. ¿Pero por qué habla de Abraham? Al ratito vamos a saber por qué habla de Abraham. Y luego dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista, fíjate, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué está diciendo? ¿Ok? Tú dices que me amas, tú dices que confías en mí y tú dices que crees en mí, pero no me obedeces. ¿Sabes qué? Te corto de raíz y te echo al fuego. Te entrego a Satanás y allá que te sarandie. ¡Ay, qué duro, ¿verdad? Pero es justo, porque Dios nos está dando todo. Si no queremos creer, no queremos obedecer, teniéndolo todo para hacerlo, pues el problema en quién está. Pues está en nosotros, porque somos, ¿qué? Necios. ¿Cuántas veces sigues padeciendo el mismo problema porque no quieres obedecer a Dios y lo quieres seguir haciendo de tu forma? Y no se avanza, y no se avanza, ¿verdad? Vamos ahí al versículo 10. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos de hacer? Y mira qué hermoso el Señor. Juan contestó, si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Pero, todos esperaban que el Mesías viniera pronto. Ojo, estaban manifestando todo lo que hacían. Y ahí vamos a eso. Y dice, todos esperaban que el Mesías viniera pronto. Y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Fíjate bien, ellos seguían ejercitando la ley. Seguían haciendo cosas que no eran convenientes cuando sabían que tenían que dejar de hacerlas. Robar los impuestos, cobrarle a los pobres, ver al necesitado. Pero Dios no se estaba refiriendo a eso. Dios estaba refiriendo exclusivamente a que no estaban creyendo en el Mesías. Aquí le están preguntando a Juan. Juan dice, todos esperaban que el Mesías viniera pronto. Y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. El Mesías estaba ahí y Juan estaba anunciando el arrepentimiento y el perdón de pecados. El Mesías estaba siendo manifestado. Más sin embargo, los fariseos seguían haciendo cosas que no eran convenientes. Siguen apoyados en su propia necedad, en su propia prudencia, viendo solo lo físico y lo terrenal. Y queriendo resolver lo físico y lo terrenal cuando Dios les está diciendo, a medida de que ustedes crean y entonces lleven a otros a creer en mí, entonces las situaciones que se están viviendo dejarán de hacerlas. Primeramente vayamos al fundamento, a la roca, para que las ramas sean buenas y las hojas sean medicina. Eso era lo que les estaba diciendo el Señor. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. O sea, el punto era que desde el momento en que se estuviera creyendo en el Mesías, la gente ya no iba a tener ese corazón. ¿Qué iba a hacer? Mira, aquí está el Mesías prometido, del que hablaron la ley, los salmos y los profetas. Solo él puede resolvernos la eternidad. Sí, sí creo. Vente, te comparto mi camisa y vamos a predicar. Eso sucedía. Compartían todo lo que tenían con sencillez de corazón. Comían todos juntos y unánimes. Nadie consideraba suyo lo propio, porque todo era para el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que sucede. Es aquí donde Santiago nos está hablando de esa manera. Ok, bueno, entonces Dios nos dice que tenemos que resolverle el problema fundamental al hombre testificándole del Cristo. Y de esa manera nosotros estamos haciendo la obra que el Padre preparó de antemano para que andemos en ella. Vamos a ver qué pasa en Santiago. Volvamos a Santiago 2.16. Santiago 2.16 dice así. Y uno de ustedes dice, adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Ok, seguimos con el mismo tema. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué contesta Juan. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15. ¿En qué consiste entonces la misericordia? ¿En qué consiste entonces la gracia de Dios? Consiste en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si yo amo a mi prójimo, le comparto el tesoro eterno. Y le comparto de lo que tengo. Pero tiene que ser el uno y luego tiene que ser el dos. ¿Verdad? Ahí en Santiago está hablando de esta forma y Juan nos está respondiendo. Dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Boinas. Es un asesino. ¿Por qué está diciendo que es un asesino? No te está hablando de una muerte física. Te está hablando que están muertos espiritualmente y tú tienes esa comida. Tú tienes esa bebida, tú tienes ese vestido, tú tienes esa morada. Y de eso es de lo que les tienes que dar. Reconciliar al mundo con Dios. Darles el evangelio de la Biblia. Decirles que su problema solo tiene una respuesta. Que es Jesús el Cristo. Que solo de esa manera pueden entonces ellos estar verdaderamente con una vida y una esperanza eterna. Y aquí nos sigue diciendo Juan, ¿verdad? El que odia a su hermano, entonces en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Por qué? Si yo mato, ¿cómo voy a dar vida? Imposible. Es como los que adoran a la muerte, ¿no? Pues adoran a la muerte porque están muertos. Pero entonces, ¿cómo pueden darle a alguien vida si están dándole muerte? ¿Sí me sigues? Los fariseos. Conocían la ley, los salmos, los profetas, oraban, ayunaban y hacían. Daban a los pobres, daban a las viudas, los cuidaban. ¿Pero qué? No creían en el Mesías. Seguían alimentando lo físico y lo terrenal. Estaban asesinando a esa gente porque no estaban creyendo, ¿sí? Entonces, dice ahí en Primera de Juan, seguimos, capítulo 3. Ahí en Primera de Juan 3 vamos a leer más. Dice ahí en el 16. Conocemos lo que es el amor verdadero. ¡Oh, ya, ya! ¿Cuál es ese amor verdadero? El amor verdadero es que Jesús es el Cristo. Que nos liberó de Satanás, del pecado, y nos reconcilió con Dios. Tanto amó Dios al mundo, a los hijos de Satanás, que Dios, dice, tanto amó Dios al mundo. Lo amó. Que dio a su hijo unigénito. Fue un regalo. No por obras, no por gracia, no por, perdón, no por obras, no por esfuerzos humanos, fue por gracia. Fue por puro afecto de su voluntad. Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito. Punto. Para que todo aquel que en él crea, que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Si yo creo, yo confío, yo obedezco. Y aquí está diciendo, conocemos lo que es el amor verdadero. Porque Jesús entregó su vida por nosotros. Él se sembró totalmente. Por eso dice, si el grano no cae en tierra y muere, no va a producir fruto. Pero si muere, va a dar mucho fruto. El morir al yo produce el fruto del espíritu. Porque andamos entonces de otra forma. Es diferente un grano a la semilla. El grano tiene que morir. La semilla se sigue produciendo, da fruto según su género, según su especie. Yo tengo que morir para que la semilla de Cristo se vivifique en mí y yo pueda dar semilla de vida eterna. ¿Estamos? Por eso tengo que crucificarme juntamente con Cristo. Por eso él murió hasta la muerte y muerte de cruz. Para tomar el pecado de la humanidad. Y para entonces generar el fruto, la vida en el espíritu. Aquí dice, conocemos lo que es el amor verdadero. Porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Y no habla de hermanos carnales. Todo el que tienes al lado puede ser un hijo de Dios. Está en su soberanía. No está en lo que vemos. Yo quiero comentarte esto y continuamos. ¿Cuántos han corrido con la fe del evangelio de la Biblia? ¿Y cuántos siguen? ¿Verdad? ¿Será que es verdad esto que está diciendo? De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si yo no doy la vida por mi hermano. O sea, si yo digo, es que esto ya no me gusta, me cambio a otra iglesia. Es que esto, es que el pastor, es que la... Y gracias a Dios, ¿eh? Porque siempre las justificaciones es con gente externa. ¿Sí? Y bueno, cuando ya no hay cómo resolver lo que ya tienen 20 años dentro de un matrimonio, le echan la culpa a los pastores. Y gracias a Dios que como pastores somos tan imperfectos, tan enfermos, que necesitamos ir con el médico todos los días de nuestra vida. No podemos separarnos de él. Ajá. Porque le necesitamos. Porque perfecto solo fue Dios. Por eso no debemos de hacer ningún Dios, ningún ídolo. Solamente Dios es el Dios de dioses y Rey de reyes, el único que puede resolvernos nuestra eternidad. ¿Amén? Entonces, dice aquí en el versículo 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? ¡Ojo! Aquí ya vamos al otro punto. Ya vimos que primeramente se necesita de Dios. Pero Dios da bienes a los hombres para que los administren. Y cuando hay personas que tienen muchísimo, ¿sí? Y entonces dicen que aman a Dios, que confían en Dios, que le creen a Dios, pero no sueltan nada. Al contrario. Quieren ser bendecidos a través de la iglesia, a través de los pastores, a través de la gente. Y sus bienes los retienen, los retienen y los retienen, porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Por eso esto es una revelación. Porque la ofrenda es acercarse a Dios. Eso significa la ofrenda. Y te estoy diciendo esto, ¿por qué, amada iglesia? ¿Por qué? Porque hay un concepto tan equivocado y tan erróneo. Dios es el Dios del cielo, la tierra y de todo lo que hay. Nosotros solamente somos administradores de su gracia. Él es el tiempo, los tiempos y la mitad del tiempo. Y si nunca hay tiempo para su obra, entonces estamos siendo pichicatos. ¿Sí? También está hablando aquí de ese amor de dar. Y está hablando aquí de los ricos de este mundo que ponen su confianza en las riquezas. ¿Las riquezas podrán comprar la salvación? Claro que no. ¿Podrán sanar una enfermedad cuando Dios en su soberanía dijo que ya no? Claro que no. O sea, las riquezas de este mundo son para establecer la gloria de Dios, para preparar el camino, para preparar la tierra para que Él vuelva. ¿Amén? Y dice aquí en el versículo 18. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¿Ok? Yo creo y obedezco. Vivo para Él y todo es de Él. Y entonces, primeramente llevo el ministerio de la reconciliación y después entiendo que mi casa no es mi casa, es la casa de Dios donde puede venir todos los que están haciendo su obra. Entonces entiendo que mi alacena no es mi alacena, es la alacena de los hijos de Dios para compartir todo lo que Dios me ha dado. Entonces entiendo que mi closet ya no es para mí, es para los que necesiten si tengo en abundancia. Entonces empiezo a poner en práctica lo que el Señor me ha dado. Empiezo a poner en práctica lo que Dios ha establecido. Y dice ahí entonces, vamos a continuar. Dice, en el 18 regresamos, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y aquí vemos, recordaba ahorita una parábola donde una persona la maltratan, la golpean, ¿sí? Y entonces alguien que no era, que no tenía la ley, que no tenía conocimiento, lo toma, le pone un huento, le pone aceite, lo venda, lo lleva a un hostal y le dice ahí que por favor lo cuiden hasta que se recupere y le deja ahí dinero para que se recupere. ¿Sí? Y podemos ver aquí esa gracia de Dios. Podemos ver aquí esa misericordia de Dios. Que esa persona, que no tenía que ver con las situaciones con las que se estaban estableciendo en ese tiempo, tuvo más misericordia con los que pasaron por el camino y vieron la necesidad y no lo hicieron. ¿Verdad? Y vamos al versículo 18. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones, o sea, las obras, demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces, estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Fe y obras. Relación con Dios, vida en Cristo. Fe y obras. Relación con Dios, vida en Cristo. Voy avanzando hacia la meta del supremo llamamiento. Demostrar que pertenecemos a la verdad. Demostrar que tenemos una vida manual, que pertenecemos a Cristo. Entonces, estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. ¿Cómo? Como las vírgenes sensatas. Con el aceite presto. ¿Sí? Para la hora que Él venga, toque, abramos la puerta y Él entre con nosotros. Estamos preparadas en cualquier momento. No estamos haciendo más que su voluntad y las obras que Él preparó. Vamos al versículo 20. Dice así. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. No sé, mujer, ¿cuántas veces te has sentido mal? ¿Por qué has tenido que hablar la palabra de Dios y a veces uno quiere ser más bueno que Dios? ¿Verdad que sí? ¿A quién le ha pasado? Y dices, no, lo siento. Yo tengo que hablar la palabra de Dios aunque me dejen de hablar. Aunque se haga lo que tenga que hacer, no me importa. Porque muchas veces quieren establecer lo que ellos piensan. Hay personas que quieren ofrendar a la iglesia para hacer lo que ellas quieren. O ponen un criterio de sus ingresos o de sus yermos y las ofrendas y hacen un juicio sobre eso cuando no es para nadie más que para la obra de Dios. ¿Sí estamos? Y aquí dice muy claro, aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. A nosotros como pastores nos ha tocado varias veces que hay personas que quieren ofrendar o quieren donar algo, pero nos ponen condiciones y con todo el amor y con todo el respeto y el temor a Dios le decimos muchas gracias, vamos a hacer la voluntad de Dios, no podemos hacer lo que tú pides porque eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Lo sentimos mucho y es así, nuestros sentimientos, ¿sí? Tienen que sujetarse al corazón del Padre. Ay, no, es que lo voy a destinar y es que si le digo y es que si se va y si se pierde, no, yo tengo que enseñarle la verdad porque la verdad le va a traer libertad porque no dependemos, no dependemos de un ser humano, no dependemos de las riquezas, dependemos del dueño del oro y la plata, dependemos del creador del cielo y la tierra, dependemos del que lo ha hecho todo para que nosotros hagamos la obra y que Él nos va a ir perfeccionando y nos va a ir capacitando y nos va a ir enseñando para descansar en Él. Vamos al versículo 20. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Si hago lo correcto, me acerco a Dios, glorifico a Dios y vivo para Él. Y si recibimos de Él todo lo que pidamos porque lo obedecemos, ojo, y si pedimos, y si recibimos de Él todo lo que pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Bueno, cuando yo obedezco, cuando yo creo, cuando yo hago, Él me va a dar lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque le estoy agradando, estoy haciendo su voluntad, estoy haciendo las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Estoy entendiendo que Él me ha dado las llaves del cielo y de la tierra. Yo te pregunto, ¿tú le darías las llaves de tu casa a cualquier persona? Por supuesto que no, ¿verdad? Se las das al que le tienes confianza. Se las prestas al que le tienes confianza para que esté en tu casa. El Señor nos ha dado las llaves del reino porque está confiando en nosotros, porque nos está capacitando y porque está renovando nuestro entendimiento y está renovando nuestro corazón y nos está enseñando que lo que tenemos que resolver en el corazón de la gente por su gracia y su misericordia en el poder del Espíritu es la eternidad de las personas y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Vamos a Santiago 2.17. Continuamos. Santiago 2.17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzcan obras, a menos que produzcan buenas acciones. si no hago esto, entonces está muerta y es inútil. ¿Sí estamos? Entonces, si yo solamente escucho, no es suficiente. A menos que yo produzca buenas acciones, buenas obras. ¿Y esas cuáles son esas buenas acciones y buenas obras? Testificar del Cristo. Si no, entonces, esa fe está muerta y es inútil. Es una fe que está estéril. ¿Por qué? Porque si yo tengo fe, tengo que producir frutos, buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Tengo que multiplicar. Entonces, la fe es la evidencia de obras. ¿Sí? La fe sin obras y las obras sin fe no sirven. Entonces, la fe es evidencia de obras. Es una fe muerta. Se le llama estéril, imperfecta, la cual tampoco puede salvar. La fe sin obras es estéril. ¿Se acuerdan que el pastor nos compartía la parábola de la higuera estéril? Que Jesús llegó, tuvo hambre, quiso un higo y ¿qué pasó? No tenía higos. Y entonces le dice, dale otra oportunidad. El Señor vuelve a regresar, le vuelve a pedir fruto, la higuera no da fruto y fíjate, habla de un fruto. El fruto está relacionado con el fruto del Espíritu. Acuérdate, toda la palabra está relacionada con lo histórico geográfico. Dios lo compara todo con la naturaleza para enseñarnos. Entonces, cuando la higuera no produce el fruto que hace, la seca, porque es una higuera estéril. ¿Sí? No está produciendo, no está dando lo que el Señor quiere. Vamos a Santiago 2.18. Vamos a continuar. Santiago 2.18. Dice así, ahora bien, alguien podría argumentar los argumentos fantásticos, ¿verdad? Que los argumentos son mentiras. Bueno, algunas personas tienen fe, pero otras tienen buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Es que si tengo, si hago obras, pero no tengo fe, no me sirve. Si tengo fe, pero no hago obras, no me sirve. Entonces, este versículo es muy importante en esta carta de Santiago. ¿Por qué? Porque nos aclara que la salvación no es por fe y obras, sino que las obras son evidencia de la fe verdadera. ¿Sí? No es por fe y obras, sino que las obras, o sea, el obedecer a Dios es mejor que el sacrificio. El obedecer a Dios es mejor que la grosura de los carneros. El obedecer a Dios es mejor que cualquier cosa. Entonces, las obras son evidencia de la verdadera fe. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo obedezco porque he escuchado, eso es agradable a Dios. Pero si yo escucho y no obedezco, pues entonces estoy en un grave problema. La fe que salva es escuchar y obedecer. La fe que salva se ve por las obras que yo estoy haciendo. ¿Y esas obras cuáles son? El obedecer a Dios. ¿Amén? Vamos a Santiago ahí mismo, 2.19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. ¿Sí? Yo creo que existe Dios. ¿Sí? Yo veo la manifestación. Es más, la naturaleza irradia la gloria de Dios. ¿Cómo decir que no hay Dios si todo me habla de Él? ¿Basta con que me mire en un espejo para ver la perfección? O sea, ¿cómo mis ojos pueden ver y dimensionar? ¿Cómo mis oídos pueden escuchar? ¿Cómo mi nariz puede oler? ¿Cómo puedo hablar? ¿Cómo a través de lo que hablo genero vida o muerte? Y cuando toco consuelo o lastimo. O sea, Dios hizo todo tan perfecto. Basta con ver su creación para darnos cuenta de toda su grandeza. Él es siempre eterno, omisiente, omnipresente, omnipotente. Él es el todo en todo y por todo. Basta ver con el cielo para ver su majestuosidad. Entonces, aquí hay algo bien importante. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Muchísima gente cree que hay un Dios, pero hay muchísimas líneas religiosas, hay muchísimas sectas y hay muchísimos canales. Y aquí dice Santiago, bien hecho. Bien hecho. Hasta lo pone con signos de admiración, ¿verdad? Bien hecho. Pero, ¿qué crees? Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¿Sí? Veíamos hace ocho días, ¿sí? Luzbel, el ángel que fue creado para servirle al Señor, cómo era tan perfecto, tan sabio, tan precioso, tan hermoso. ¿Y qué hizo? ¿Sí? Fue creado a semejanza de Dios, pero no le obedeció. No le obedeció. No le creyó. Quiso ser como él y quiso ocupar su lugar. Y así cada día la naturaleza antigua, la naturaleza de este mundo que es rígida por Satanás, nos está constantemente estorbando en la mente y en el corazón. Cuando tenemos que hacer las cosas siempre estamos pensando si obedecemos a Dios o seguimos haciendo lo que nos da la gana. Y como Dios lo decía al pueblo de Israel, ¿verdad? En algunas de las enseñanzas que trae la palabra de Dios, dice, pero cada uno hacía lo que le daba la gana. Cada uno le hacía lo que a su bien parecer estaba mejor. Y aquí podemos ver esto que nos dice Santiago. Está bien. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Bien hecho. Pero ¿qué crees? Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Cómo está esto? Vamos a ver cómo les enseñó Jesús en la carta de Mateo. Vamos a Mateo 8, 28. Mateo 8, 28 dice así. Vamos a leer Mateo 8, 28 y 29. ¿Ya estamos ahí? Dice, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los gadarenos, fíjate bien, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron al encuentro de Jesús. ¿Sí? Todavía era Jesús. ¿Sí? Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Voy a hacer una pausa aquí. Fíjate bien. Dice la palabra que ellos se golpeaban a sí mismos, rompían las cadenas y nadie podía llegar a ese lugar porque les tenían miedo. Eran dos hombres, eran dos cuerpos, dos vidas, porque tenían una muerte espiritual que estaban siendo manejados y controlados por espíritus demoníacos. Estaban poseídos por demonios. Y vivían ahí en ese cuerpo y estos cuerpos estaban en ese cementerio. Vamos al versículo 29. Comenzaron a gritarle. Fíjate bien. ¿Por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo establecido por Dios? ¿Ok? Aquí los demonios están hablando con Jesús y le están diciendo. Y dice que ellos corrieron, cuando vieron a Jesús, corrieron, se arrodillaron ante Él y le dijeron, ¿por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? O sea, se sujetaron. Los demonios creían en Dios. Le conocían. Le conocían y creían. Y se sujetan. Y dice, ¿por qué has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Porque Jesús tenía la autoridad del Padre y Él podía hacer lo que Él considerara conveniente. Aquí podemos ver que los demonios también creen. Y los demonios se saben la palabra. Por eso hay tantas religiones, por eso hay tantas sectas, por eso hay tanta gente que concibe a Dios conforme lo necesita, conforme lo cree, conforme se lo enseñaron y no conforme la verdad. Medita en este libro de la ley de día y de noche para que hagas conforme a lo que está escrito y hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Necesitamos conocer al Dios verdadero. Pero dice la palabra que Dios quiere ser, que Dios quiere que lo conozcamos como Él quiere ser conocido. Bueno, ya vimos aquí un ejemplo, ya lo vimos en Mateo. Ahora vamos a ver en Marcos, vamos a ver qué pasó en Marcos. Vamos a Marcos 1, versículo del 23 al 26. Marcos 1, del 23 al 26. Dice así, de pronto, ¿estamos ahí? Marcos 1, 23 al 26. De pronto, un hombre en la sinagoga, fíjate dónde estaba, en la sinagoga, donde leía en la ley los salmos y los profetas, que estaba poseído por un espíritu maligno que tenía un espíritu malo, que controlaba ese cuerpo, controlaba su mente y controlaba su corazón. Dice, comenzó a gritar, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Y fíjate cómo le dice, con signos de admiración, yo sé quién eres, el santo de Dios. Los demonios conocen a Jesús, creen en Él y se sujetan a Él. ¿Sí? Pero no quieren obedecerle. Así de sencillo, ¿verdad? Y luego dice ahí, cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu soltó un alarido, dio convulsiones al hombre y luego salió de él. ¿Por qué? Porque todo se sujeta a la voluntad de Dios. El que obedece al Hijo obedece al Padre, que obedece al Padre y obedece al Hijo. Aquí Jesús, simplemente su presencia hacía que los demonios se fueran y que se estableciera su reino y su justicia. Y los seres criados a la imagen y a la semejanza de Dios no le obedecen. No obedece. Es fe, si creo, si confío, pero no quiero hacer su voluntad. ¿Verdad? Vamos a ver qué pasó en Santiago 2.20. ¿Qué dice Santiago? Me encanta este hombre. Fíjate. ¿Qué tontería? ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? O sea, si no obedezco es inútil. No me sirve de nada. ¿Por qué? Porque entonces el conocer la palabra y no obedecerla no me trae vida eterna. No me la trae. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya vimos cómo podemos aprovechar entonces el hacer las obras. ¿Sí? El obedecer nos va a llevar a una bendición. Ahora vamos a ver un ejemplo histórico. Vamos a ver qué pasó y cómo fue ejecutado estas fe con obras en el Antiguo Testamento. Vamos a Santiago 2.21 y de ahí vamos a ir después a Génesis. Vamos a Santiago ahí mismo donde estamos 2.21. Dice así. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado fíjate nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Bueno, vamos a ver qué fue lo que hizo Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios. ¿Sí? Pero Abraham obedeció porque creía y confiaba. Vamos a ver cómo fue justificado Abraham por sus obras por obedecer. Y bueno, entendamos que las obras son evidencia de una fe genuina. El obedecer es la evidencia de una fe genuina. Vamos a Génesis 15 versículos 5 y vamos a leer varios. Ahí en Génesis 15 5 y 6. ¿Ya estamos ahí? Vamos a ver cómo es esta fe con obras. Dice ahí Génesis 15 5. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Recordemos que Abraham y Sara no tenían hijos. Abraham se llegó a Agar y tuvo a Ismael pero él no era el hijo de la promesa. Viene un ángel habla con Abraham y le dice que va a tener un hijo y Abraham le dice Señor pero pues cómo voy a tener tanta descendencia si no me has dado un hijo. Esperó años para que llegara este hijo Abraham y mira vamos a ver qué pasa aquí en el versículo 6 aquí en Génesis 15 y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. ¿Cómo lo consideró? Justo. Justo debido a su fe porque creyó escuchó la voz y obedeció. Se le presenta al ángel y le dice vas a concebir un hijo y ese hijo va a tener una descendencia como las estrellas del mar como la arena del mar perdón como las estrellas como la arena del mar y entonces Abraham creyó esperó la promesa vino el hijo y entonces ¿qué sucede después? Vamos a ver después de que Dios le da a este hijo Abraham ¿qué sucede? Vamos a Génesis 22 versículo 9 Cuando llegaron al lugar indicado por Dios ¿si estamos ahí? en Génesis 22 9 cuando llegaron al lugar indicado por Dios Abraham construyó un altar y colocó la leña encima luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña cuando llegaron al lugar indicado por Dios Abraham construyó un altar y colocó la leña encima y luego fíjate ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña ¿Sí? Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor le llamó desde el cielo. El ángel del Señor es Jesús el Cristo. Abraham, Abraham, sí, respondió Abraham, aquí estoy. Dios le habló a Abraham, Abraham escuchó, Abraham esperó. La instrucción de lo que estaba escuchando y mira, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. ¿Se acuerdan que era la sabiduría? El temor a Dios, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Ojo, esta historia, ¿qué pasó? Abraham esperó con anhelo al hijo, el hijo llegó, pero luego Dios le pide al hijo en sacrificio. Parecería una burla si lo vemos en un sentido natural. ¿Cómo? Si esperamos tanto y si de aquí va a venir toda la descendencia, ¿cómo lo voy a ofrecer en sacrificio? Abraham sabía y creía que el Mesías vendría y que habría vida eterna. Él lo creía y se lo enseñó a su hijo. Tú imagínate un chamaco de 14 años que lo quieras amarrar y ponerlo así. Claro que no se va a dejar, pero si tú le enseñas la verdad de Dios, ese hijo va a obedecer porque conoce a ese mismo Dios que conocí a Abraham. Isaac no tuvo ningún problema. Él dejó, Abraham le dijo a los siervos, espérenme porque vamos a regresar, porque él sabía que Dios lo iba a resolver todo, que si él obedecía, lo que le estaba pidiendo era bueno. Yo quiero preguntarte hoy, mujer, si Dios te pide a uno de tus hijos, si Dios te pide a tu esposo, si Dios te pide tus bienes, si Dios te pide tu vida, ¿tendrás esta confianza como para entregarla totalmente? Yo me he preguntado, Señor, tú me has pedido mi vida y ni siquiera es mía, es tuya. Aquí está, ayúdame a morir al yo. Ayúdame, quítame ese orgullo que me enceguece. Quítame esa obstinación, esa necedad, porque como pecado de obstinación es la adivinación. O sea, cuando yo me pongo en necedad, cuando yo me pongo en idolatría, entonces yo tomo el trono del corazón en lugar de que lo tome Dios. Aquí podemos ver la vida de Abraham. A él no le importó y él dijo, si el Señor lo pide, él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía la sabiduría de Dios. La sabiduría es un temor a Dios. Es creer que cuando Dios habla, uno tiene que obedecer. Y al obedecer, tiene que haber un fruto, tiene que haber un provecho, tiene que haber un crecimiento, tiene que acercarnos más a Dios. Y tenemos cada día la oportunidad de ser más como Dios, más el pensamiento de Dios en nosotros, porque a eso fuimos criados, a su imagen y a su semejanza, para poder hacer la obra que nos ha encomendado. Y le dice el Señor, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, porque de verdad me temes, porque de verdad confías en mí. Vamos a volver a Santiago. Vamos a ver qué pasó. Santiago 2.22. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Aquí nos está diciendo, esta fe de Abraham y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. La obediencia hizo que su fe fuera completa. Escuchó y obedeció. Bueno, vamos a ver si es cierto esto. Vamos a ver luego qué nos enseñan en el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos 11.17. Hebreos 11.17. Estamos por concluir. Hebreos 11.17 dice así. Fue por la fe, fíjate bien, fue porque escuchó la voz, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, cuando Dios lo puso a prueba. Tenía que pasar una prueba. Por eso dice, góstate cuando te encuentres en diferentes pruebas. Góstate cuando te encuentres en aflicción, porque las pruebas son las riquezas de gloria en Cristo, son las riquezas que Cristo está estableciendo en nosotros para ver su naturaleza y para empezar nosotros a ser transformados a su naturaleza. Y dice aquí, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aún cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que, si Isaac moría, Dios tenía el poder para volver, para volverlo a la vida. Él sabía quién era ese Dios. Tenía el poder para volverlo a la vida. Y, en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Qué fue esta prueba? Que se vivificaron en él. El hijo tuvo entonces esa misma fe. Él creció en fe, en conocimiento, creció en el misterio de Dios. Y entonces, aquí se cumplió esa obra poderosa de que entonces sería tan numeroso como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y que de él serían bendecidas todas las familias de la tierra por cuanto él creyó. Porque él creyó, fíjate, qué bendición tan grande. Entonces, podemos darnos cuenta que Abraham nos dijo, ay no, a lo mejor me equivoco. Si pasó tanto tiempo en que me diera el hijo, no, yo creo que cené mucho. Mejor no lo voy a ofrecer en sacrificio. O cuando ya estaba a punto. Ah no, si él me dijo que lo hiciera, yo lo voy a hacer. Por eso es tan importante escuchar en tiempo la voz de Dios. Para hacerlo toda su forma. No meter el razonamiento. Yo no quiero saber cuántas cosas pudieron haber pasado por la mente de Abraham. En los dos sentidos. En cuando se lo pide y en cuando lo tiene que sacrificar y vuelve a escuchar la voz. Él estaba atento y alerta a lo que Dios quería. Vamos a regresar a Santiago 2.23. Dice así. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Ah, tuvo el cumplimiento de lo que hablaron los profetas, la ley y los salmos. Habrá le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Lo consideró justo. Pero ¿qué es la justicia? La justicia es la mayor expresión de la justicia de Dios que se ve en la venida de Cristo. Que obra tanto la salvación como el juicio. La justicia es exigida al hombre para compañerismo con Dios. O sea, la obediencia y las obras nos hacen ser entonces un compañerismo con Dios. Y se obtiene por fe en Cristo. Y el resultado es la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios se incorpora poco a poco en la vida práctica del creyente por el ministerio, por el servicio del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad que habita dentro de nosotros. Así es como Abraham fue considerado amigo de Dios. A ver, vamos a ver si esto es cierto. Vámonos a Gálatas 3.6. Gálatas 3.6. Dice aquí. En fin, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios, le creyó, y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Ok? Entonces, Hebreos nos dice eso. Este, Pablo nos dice en Gálatas lo mismo. Ahora vamos a ver qué nos dice Isaías en cuanto a esto. Vamos a Isaías 41.8. Isaías 41.8. Y dice así. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido descendiente de mi amigo Abraham. Vemos aquí que se cumplió la promesa y que se recibió la bendición a las generaciones. ¿Por qué? Porque él obedeció. Él había escogido, ¿verdad? A los descendientes de Abraham para que fuera su pueblo. ¿Amén? Ahora, vamos a Santiago 2.24. Volvamos a Santiago. Santiago 2.24 dice así. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Entonces, tenemos que ejecutarlo. Fe y obras. Obras y fe. ¿Sí? Dice, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos. Por eso es importante servir, darle un servicio espontáneo a Dios. Si yo lo conozco hasta donde él me permite, lo escucho, lo creo, lo obedezco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Por lo que hacemos y no solo por la fe. Vamos a ver otro ejemplo que nos pone aquí Santiago. Ahí en Santiago 2.25, mira cómo dice. Raab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones. Raab, una ramela. Cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. ¿Qué hizo Raab? Raab escuchaba que vendría un Mesías que sería poderoso, que habría vida eterna. Y de lo que ella escuchó, ella creyó. Pero ella nada más lo escuchó hasta que tuvo la oportunidad de ponerlo por obra. Ahora, vamos a ver si es cierto. Vamos a Josué 2.1. Josué 2.1. Vamos a ver. Dice así. Luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaban en la arboleda de Acacias. Y les dio la siguiente instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Raab y pasaron allí la noche. ¿Ok? Entonces esta mujer creía que vendría el Mesías. Cuando Dios le dice a Josué que tome posesión de la tierra, entonces Dios armó todo de una manera tan precisa y tan hermosa, porque en Dios nada es casualidad. Ahora sí que las amistades son en él, son divinas. ¿Y qué pasó entonces? Dios ya tenía todo planeado y establecido. Y cuando van a la casa de ella y ella había escuchado, había oído hablar del Dios de ellos, ¿qué fue lo que ella hizo? Vamos a ver qué fue lo que hizo. Regresemos a Hebreos 11.31. Dice, fue por la fe que Raab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios. Sí, la ciudad se negó a obedecer a Dios, ella sí obedeció a Dios y pues ella había recibido en paz a los espías. Ella escuchó, al escuchar creyó, ayudó a los espías y esto le fue contado por justicia y entonces toda su casa se salvó. Porque creían en ese Dios, era un tipo, ¿verdad? De lo que había de venir, era un tipo del Cristo, ¿sí? Entonces, de la descendencia de Raab, viene el Cristo. Fíjate qué hermoso, ¿sí? Entonces, fue por la fe, fue por lo que escuchó Raab, que ella actuó, que ella hizo las obras, porque ya todo lo tenía Dios planeado. Tu vida y mi vida ya están escritas en un libro. El Señor ya sabe cómo vamos a concluir nuestros días. Por eso es tan importante, que si Él nos ha llamado, porque aquí hablaba que Él llamó a Abraham. Al llamarlo era porque le encomendó un trabajo, ese trabajo era liberar, era entonces que Él estableciera lo que el Dios quería, ¿para qué? Para la libertad del pueblo judío. Y ahí viene todas las doce tribus, y ahí viene la descendencia, y ahí viene la bendición, y hasta el día de hoy tú y yo somos bendecidas por cuanto hemos creído. Y entonces esa fe es considerada justa cuando se obedece, se establece por obras. Y concluimos, Santiago 2.26. Entonces, ¿qué dice ahí en Santiago 2.26? Así como el cuerpo, fíjate bien, así como el cuerpo sin aliento está muerto, cuando ya no hay aliento el cuerpo está muerto, así también la fe sin buenas acciones, sin obras, está muerta. Entonces, ¿cómo servimos servicio espontáneo a Dios? Primeramente, viendo la necesidad. Después de la necesidad, practicarlo, y al practicarlo, sacar provecho de la obediencia. ¿Y cuál es ese provecho? El provecho es el que nosotros tenemos que creer y tenemos que hacer la voluntad del Padre, y entonces ejecutar las obras que Él ya preparó de antemano para que andemos en ellas. Y de esa forma, el Señor nos ayudará a nuestra debilidad para ir ejerciendo su naturaleza, su carácter en nosotros, para poder establecer su reino, y entonces poder manifestar su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Te bendigo en el nombre de Cristo. Esto vamos a concluir, vamos a cerrar nuestros ojitos. Amado Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Hoy te pedimos, bendito Cordero de Gloria, que quites toda la necedad de nuestro corazón, que derribes todo orgullo y falso argumento que se levanta en contra de tu plan perfecto. Que, por favor, renueves nuestro entendimiento, que nos des sabiduría, inteligencia, ciencia, conocimiento, temor de ti. Que en todo podamos glorificarte, Señor. Que al escuchar tu voz, Padre, no estemos prestos a obedecer. Y que esto lo hagamos de manera espontánea, porque te amamos, Señor. Porque tú has iniciado en nosotros una buena obra que estarás perfeccionando hasta el día de tu regreso. Lo único que anhelamos, Señor, es hacer tu voluntad y ejecutar las obras que tú ya preparaste de antemano para que andemos en ellas. Esa obediencia, Señor, la queremos día a día, minuto a minuto, en cada respirar. Espíritu Santo, sé nuestro Maestro y ayúdanos cada día. Ayúdanos cada día para que cuando nuestro amado vuelva, nos encuentre haciendo su voluntad. Hoy rogamos, bendito Padre, para que tu sabiduría caiga en nosotros, para que sea renovado nuestro entendimiento, para que nuestro corazón esté dispuesto cada día a hacer tu voluntad. Sabemos, bendito Cordero, que tú irás perfeccionando tu obra en nosotros y creemos que tú ya hiciste una obra poderosa, por lo cual nos gozamos y nos deleitamos en ti y en el poder de tu fuerza. Y te damos gracias, amado Cristo. Te damos gracias que tú seas esa única buena noticia que nos ha salvado de Satanás, que ha pagado por nuestro pecado, por nuestra incredulidad y por nuestra ignorancia, que nos has reconciliado con el Padre, para ahora ser hechos sus hijos, representantes aquí en la tierra, porque nos has dado las llaves, Señor, de los cielos, porque nos has dado, Señor, el poder y la autoridad para establecer tu reino y tu justicia. Ayúdanos en esta encomienda. Ayúdanos a permanecer en ti. Que podamos despojarnos de nosotros mismos y dejar que tú, como el gran yo soy, gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Que verdaderamente el evangelio de tu palabra, de la Biblia, el evangelio de Cristo, penetre en todas las áreas de nuestra vida. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se rindan a ti y obedezcan, Señor. Gracias por darnos esta vasija donde tú, Padre, habitas en nosotros. Gracias porque hoy somos tu iglesia, somos tabernáculos vivientes, que lo único que deseamos es darte gloria, honra, poder y alabanza. Porque tú has puesto, Señor, el pan de vida. Porque tú, Señor, estás en nosotros dándonos esa vida eterna constantemente. Porque tú, Señor, es la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo cual lo tenemos todo. Hoy rogamos, bendito Padre, para que podamos, Señor, traer gozo a tu corazón. Para que podamos agradarte en todo tiempo y en todo momento. Para poder ser tus hijos, tus siervos, para lo que fuimos creados. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén, amadas. Que el Señor las bendiga. Les mando un abrazote y un beso. Las amo mucho. Y pues,